Los niños, por desgracia, son susceptibles de tener enfermedades en los ojos, igual que cualquier persona adulta, y por lo tanto tienen que tener unas revisiones periódicas para ser capaces de detectar esos problemas de manera precoz, porque todo problema médico cuanto antes se detecte, más fácil va a ser poner una solución o esta solución va a ser más efectiva. De la misma manera, no solo pensando en tener problemas, también en las revisiones periódicas, los profesionales de la salud somos capaces de dar indicaciones, dar consejos de salud pública, por ejemplo, de usar gafas de sol en días soleados, que probablemente si no existe un contacto estrecho entre paciente y profesional sanitario, pues no, esos consejos pues llegan más dificultosamente al paciente. Digamos que las revisiones infantiles, la primera revisión debería ser entre los 3 y los 4 años, porque es cuando ya la revisión es bastante válida, ya podemos examinar muchas cosas, el niño ya colabora y podemos examinar prácticamente todo. Antes de esa edad, en principio, solo estarían indicadas si hay algún motivo que lo justifique, es decir, que tengamos algún antecedente familiar muy claro de algo, que se haya detectado algo de manera muy grosera, pues algo muy evidente, una patología muy evidente a nivel ocular que haya detectado el pediatra o los padres, o básicamente esos motivos. Si no, la primera revisión es a partir de los 3-4 años y luego, en función de lo que se vea en esa revisión, pues se emplazará a revisiones anuales o tal vez bianuales, si todo está perfecto y no hay ningún motivo de preocupación. En los niños, con mucho, lo más frecuente son básicamente dos problemas, los defectos de graduación, de refracción, es decir, la necesidad de llevar gafas, una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo, y por otro lado los estrabismos, los estrabismos que también son una patología que generalmente aparece en la infancia y es cuando hay que preocuparse por ellas y ponerles tratamiento. Estas dos patologías, tanto los defectos de refracción como el estrabismo, si no se tratan de manera adecuada, pueden desencadenar en lo que nosotros llamamos una ambliopía, que es lo que popularmente se conoce como ojo vago. Un ojo vago es un ojo que no se ha desarrollado de manera correcta por no tener los estímulos visuales adecuados, es decir, si tenemos un estrabismo, un ojo desviado, ese ojo desviado no está viendo de manera correcta y eso hace que en sí no se esté desarrollando de la manera adecuada y vamos a tener un déficit visual que si no es atajado en la edad infantil luego va a ser imposible ya de recuperar en el futuro. Ocurre lo mismo con los defectos de graduación. Si tenemos un defecto de graduación que en la edad infantil estamos hablando en niños menores de ocho años, pero sobre todo en menores de cinco años, es cuando hay que detectar estos defectos. Si no lo detectamos a tiempo, tenemos la posibilidad de que ese ojo no se desarrolle de la manera adecuada, no consiga tener una visión definitiva del cien por cien y eso es lo que llamamos un ojo vago, que puede ser una repercusión, una secuela que puede mantener a lo largo de toda la vida. La embriopía, el ojo vago es un tema serio y es el motivo fundamental por el que las revisiones oftalmológicas pediátricas son necesarias. En parte sí porque durante el periodo vacacional se someten a los ojos a situaciones muchas veces de estrés. Probablemente no tanto de estrés visual, pero sí de estrés ambiental, es decir, se pasa más tiempo al aire libre, lo que es fabuloso, pero los ojos están más expuestos a irritantes, al agua de las piscinas, al agua del mar, al polvo del viento en suspensión, a la radiación solar. Entonces sí que digamos que de manera externa el ojo, la superficie ocular está más expuesta y sí que es bastante frecuente que durante el verano se produzcan exacerbaciones de alergias oculares, conjuntivitis, irritaciones que requieren un tratamiento durante el verano o al final del verano para comenzar el curso escolar de manera adecuada. Defectos visuales, pues digamos que a lo largo del año sí que son detectables muchas veces al iniciar el curso. No tanto durante las vacaciones, durante el verano, pero sí que al empezar el curso, si ha habido alguna variación de graduación, por ejemplo, durante el verano, pues se va a hacer evidente muchas veces al empezar la clase y notar el niño que la pizarra no la ve de manera adecuada. Entonces, muchas veces sí que es al empezar el curso cuando visualmente el paciente, el niño, nota que algo pasa y es cuando debe acudir al oftalmólogo. Existe un porcentaje de niños que tienen problemas en clase porque no tienen la visión adecuada. Muchas veces no es tanto problema de que vean mal, que a veces sí lo es, sino que para ver de manera correcta tienen que hacer un esfuerzo para conseguir esa visión, un esfuerzo de acomodación que llamamos. Eso se pone evidente en niños en los que están todo el día más o menos bien, pero cuando se centran en algo, por ejemplo, en leer o en dibujar durante un tiempo más o menos prolongado, empiezan a tener sintomatología. Sintomatología tipo cansancio, dolor de cabeza, lagrimeo, irritación, ganas de restregarse los ojos. Entonces, todos esos son signos indirectos de que puede haber un defecto de graduación oculto que no está impidiendo al niño ver bien en ese momento, pero sí que le está haciendo hacer un esfuerzo ocular que le está dando problemas y eso hay que estudiarlo, por supuesto.